Música Estamos aquí sobre Paraná y el Río, en donde, digamos, geográficamente se unen San Isidro y Vicente López. Este tercer domingo es el Día Internacional de Víctimas de Tránsito. Vamos a estar acá con una barrileteada, uniendo los dos municipios. No es una barrileteada cualquiera, es una estrella que representa víctimas de tránsito y que, bueno, que remontamos en conmemoración de ese día, ¿no? Es el significado nuestro, es el tema de la estrella que la llevamos a vuelo, la estrella amarilla. Expectativas hay muchas, porque, bueno, cada vez nos sumamos más. Madres del Dolor, Red de Familiares de Víctimas de Tránsito y el Tercer Riel. Y no solamente somos nosotros, sino que ya es Córdoba, es Mar del Plata, bueno, es Misiones, son todas las provincias que se están adhiriendo de a poco a esta gran barrileteada. Y, por supuesto, todos los familiares de víctimas que nos quieran acompañar. Hemos perdido a nuestros seres queridos y es una forma de recordar y de concientizar, más que nada. Va a ser el día 20 de noviembre, es de las 16 a las 18 horas. Y, bueno, vamos a estar uniendo Vicente López y San Isidro.